El gobierno israelí culpa directamente a la autoridad palestina del atentado suicida registrado hoy en un café de Tel Aviv. Cuatro muertos y más de 40 heridos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia pedir el encarcelamiento de Mario Conde ante el riesgo de que este se jogue antes del juicio por el caso Banesto. El gobierno recurre al Constitucional los presupuestos del país vasco por incumplir la congelación salarial. Recursos también contra Navarra y Asturias. Yeltsin rebaja sus pretensiones en relación a la OTAN a cambio de una importante ayuda económica americana y una mayor presencia en el grupo de los siete. Hola, muy buenas noches a todos. Asegura el gobierno israelí que la culpa de todo la tiene la autoridad nacional palestina y en concreto su líder, Yasser Arafat. Y este, Arafat, viene a decir que lo que ha ocurrido hoy es la respuesta lógica a la represión que está sufriendo su pueblo. El caso es que los extremistas palestinos han recurrido hoy otra vez al terrorismo suicida. Llevaba consigo tres kilos de explosivos y ha hecho que estallaran entre los clientes del café a propós, un local elegante de Tel Aviv, a pocos metros del centro comercial, en el que hace un año otro palestino suicida dio muerte a 14 personas. Hoy, junto al autor del atentado, han muerto dos israelíes. Otros 47 han resultado heridos, algunos de extrema gravedad. Entre ellos se encontraban adolescentes y niños que celebraban el carnaval judío. Algunas de las víctimas notaron que en el café había entrado una persona que se comportaba de forma extraña. Llevaba dos bolsas de plástico, buscó una mesa y luego se trasladó a otra mejor para lograr su objetivo. El movimiento de resistencia islámica Hamas ha asumido a través de una llamada telefónica la autoría del atentado. Poco más tarde, el primer ministro israelí ha acusado a Yashir Arafat de haber incitado a los radicales palestinos a cometer acciones como esta. Arafat y otros dirigentes palestinos han rechazado la acusación del primer ministro y han condenado el atentado. Decenas de israelíes se han manifestado en el lugar de la explosión con pancartas contra el proceso de paz y reclamando venganza contra los árabes. El ministerio de defensa israelí ha ordenado de nuevo el bloqueo de Cisjordania y Gaza. Un grupo de militares ha rodeado y registrado el pueblo y la casa donde suponen que vivía el palestino suicida. Tenía permiso de trabajo en un restaurante de Tel Aviv. Esta es la colina de la discordia conocida como Jebel Abu Gneim y que los israelíes llaman Har Homa situada en la parte palestina de Jerusalén. Allí algunos palestinos han vuelto a intentar sin éxito parar hoy las obras para un asentamiento judío iniciadas el pasado martes. Todos los servicios de seguridad israelíes habían advertido a Netanyahu que la edificación de la colina provocaría a los palestinos desde tirar piedras como estas al lanzar ataques suicidas como el de Tel Aviv esta mañana. Esa misma tesis es la que defiende ahora también la presidencia palestina. También Hebron ha estallado hoy por el mismo motivo y con una violencia sin precedentes desde que los israelíes entregaran parte del control sobre la ciudad a los palestinos en enero. La policía palestina ha intentado con pocos resultados y sin mucha convicción detener a los jóvenes que atacaban a los soldados israelíes encargados de proteger a los 400 colonos que viven en pleno centro de Hebron. La confusión ha sido grande al llevarse la policía palestina a algunos jóvenes heridos. Poco después del atentado en Tel Aviv jamás ha celebrado un mítin en Gaza que ya estaba previsto ante unos 10.000 seguidores. Allí un dirigente recién liberado ha dicho que solo las bombas detendrán la construcción del asentamiento en Jerusalén. Esto en Oriente Medio, más adelante les contamos lo que ha sucedido en Helsinki. Aquí en nuestro país Mario Conde sigue en libertad aunque es posible que por pocos días porque el fiscal del caso Argentina atrás preferiría que estuviera en presión. Cree el fiscal que el expresidente de Van Néstor podría fugarse. A Ignacio Gordillo no le basta con que el tribunal condene a Mario Conde con seis años de cárcel si el expresidente de Van Néstor no ingresa en prisión. Esta mañana el fiscal del caso ha remitido un escrito a Ortiz Úrculo para que el exbanquero sea encarcelado y evitar así una posible fuga antes de la celebración del próximo juicio, el del caso Van Néstor. Entre tanto, Mario Conde sigue disfrutando de su situación de libertad provisional y su abogado redacta el recurso que vía casación presentará en los próximos días ante el Tribunal Supremo. Ortiz Úrculo ha inspirado el escrito de Gordillo con la solicitud de prisión, ya que la sentencia dictada ayer no disponía que se ejecutase la pena. Por eso, posiblemente después del paréntesis vacacional, podría celebrarse una vistilla a la que asistirían el acusado representado por su abogado, el fiscal y el tribunal que juzgó la causa. Este tipo de vistas se celebran con bastante asiduidad durante la instrucción, pero es una excepción convocarlas después de que la causa esté juzgada. En caso de que la sala decida aprobar la petición de encarcelación, se trataría de prisión provisional, por lo que Conde solo estaría encarcelado la mitad de la pena, tres años. Y hoy, por tercer día consecutivo, los magistrados de la Sala Tercera del Supremo se han marchado a casa sin tomar una decisión sobre los papeles del Césir. No puedo hablar nada, lo siento. Esto se habla que es el juramento, ¿no? Buenas noches. Este es uno de los magistrados que participa en las deliberaciones que van a continuar mañana. No se sabe todavía, por lo tanto, si los papeles se desclasifican o no. Si es seguro, hoy se ha vuelto a repetir que el gobierno no presentará recursos, es decir, que acatará la decisión de la sala. La decisión del gobierno en materia de los documentos del Césir, una vez que el Supremo tome la decisión que tome, se producirá en una reunión ordinaria del Consejo de Ministros. Es decir, el gobierno va a colaborar con la justicia, como siempre ha dicho, en lo que determine el Supremo, pero no hará una reunión extraordinaria sobre esta materia. Declaraciones tras un Consejo de Ministros en el que el gobierno ha decidido llevar al Tribunal Constitucional al País Vasco, Navarra y Asturias. Las tres comunidades han subido de una u otra forma el sueldo a sus funcionarios en contra del criterio de congelación del gobierno central. 30.000 pesetas más cobrará este año José Manuel Lago, guarda forestal. Son las 30.000 pesetas con que el gobierno regional descongeló el sueldo de los funcionarios asturianos y el motivo por el que el gobierno de José María Adnar ha recurrido al Tribunal Constitucional. José Manuel y sus compañeros ya han percibido esta paga y no creen que el recurso les afecte. La paga única de las 30.000 pesetas en concepto de productividad, esa ya la hemos cobrado. Hombre, pues una cierta inquietud sí puede existir, pero yo creo que ese recurso que no tenga muchas posibilidades de prosperar, puesto que no se puede interpretar como una subida salarial en sí, sino que es otra cosa diferente. Según los sindicatos, Asturias es la comunidad autónoma que menos paga a sus funcionarios tras Extremadura. Por ello, José Manuel defiende que se cumplan los convenios firmados. Claro, las comunidades autónomas tienen autonomía negociadora. Nosotros tenemos una mesa de negociación específica para Asturias, que no deberíamos tener por qué estar condicionados a lo que se negocie en otros ámbitos, bien sea el Estado, bien sea otras comunidades autónomas o bien sea ayuntamientos. Y mientras el gobierno del Principado niega que el recurso de sus compañeros de partido vaya contra la paga a los funcionarios, la oposición mantiene diferentes posturas. Sindicatos y Patronal han vuelto a reunirse hoy y aunque unos y otros niegan que el acuerdo sea definitivo, la indemnización por despido podría quedar en 33 días por año en los futuros contratos fijos con indemnización pactada. Aún así, siguen las negociaciones. Ahora, estas otras noticias. El turista español Jesús Martín, retenido en Cuba durante dos semanas, regresará a España este domingo. Lo ha anunciado el portavoz del gobierno, quien ha respaldado al ministro Abel Matutes y la labor de la embajada en La Habana. Según el Ejecutivo, la situación está desbloqueada. El alcalde de Barcelona, Pascual Maragal, dice estar sorprendido con la encuesta que hoy publica La Vanguardia y que le da como vencedor frente a Jordi Puyol en unas hipotéticas elecciones autonómicas. En Cumbrexencia y Unió consideran irreal el enfrentamiento. A partir de mañana, los medicamentos más baratos del mercado, los que cuestan menos de 600 pesetas, subirán un 7,5%. Esta subida, la primera desde hace seis años, afectará a la mitad de las medicinas que están en el mercado. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. En la cumbre de Helsinki, Boris Yeltsin no ha conseguido frenar la ampliación de la OTAN, pero Estados Unidos tampoco ha logrado la aceptación plena por parte de Moscú. La fórmula adoptada hoy en la cumbre de Helsinki evita la palabra tratado, al contrario de lo que exigían los rusos, y refleja la postura norteamericana que proponía solamente un acuerdo político entre los jefes de los estados miembros. Ante la sugerencia de algunos de que la cumbre no había supuesto un gran adelanto, porque ambas partes se mantienen en su postura, el presidente Yeltsin lo ha negado rotundamente y ha asegurado que se han hecho importantes avances. Como es hoy, las principales desplazas. Y estas principales desplazas son, que, sí, estamos en su posición, y consideramos que la ampliación de la OTAN a la occidente es una error. Y es una error. Es una error. Sin embargo, para minimizar las consecuencias negativas para la Rusia, nos vamos a hacer para aprobar un acuerdo con la Nata-Rosia-Nata. Estos avances se han concretado en la adopción de cinco puntos que incluyen la declaración por parte de la Alianza de no desplegar armamento, ni químico ni tradicional, sobre el territorio de los nuevos miembros. En lo económico, Clinton ha prometido impulsar las inversiones norteamericanas en Rusia. Tampoco ha quedado claro el papel que tendrá Rusia en la organización que...